Lunes 23 de junio, salgo de aquí de Fonsagrada, ya me han arreglado la burra, pero salgo a las 11 y pico de la mañana. Dejo aquí la pensión, el hotel y a ver si llego a Lugo. Tardó tardísimo. Dos horas se han tirado ahí los ingenieros. En fin, me lo han arreglado. Y nunca estés un chapu, sabrá Dios, en dónde tendrás el curaco. ¿Cuántos, cuántos reto daron, pertoles o travies de vacío, de estrellas y hasta peronados? Siempre que te vi, andaba en sol, un peljamín, con desmadreñas, desperrañas, un paragón y un callao. Siempre que te vi, andaba en sol, un peljamín, con desmadreñas, desperrañas y un paragón. Chacho, dónde estás, chacho, fuiste y malo, de un mundo, sin haberlo probado. Mucho te gusta ver los pobres, y no hubo ninguna, que miraré para ti. Nunca... ... 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